¡Hola! En este vídeo te vamos a presentar el cuadernillo de respuestas con el que realizarás cada uno de tus exámenes EBAU en la Universidad de Extremadura. Lo primero que debes hacer es pegar tus etiquetas identificativas, una en la portada y otra justo aquí, en la parte trasera del documento. Es muy importante respetar la limpieza de esta parte, pues en ella se encuentran las tablas de calificaciones que el tribunal utilizará para corregir tu examen. Bien, volvemos a la portada para rellenar los datos referentes a nuestro curso académico, sede y asignatura. Con esto ya tenemos nuestro cuadernillo preparado. Puedes empezar a escribir en esta primera cara en blanco. De esa manera, dispondrás de un total de seis páginas para completar la prueba. Recuerda que es esencial cuidar la caligrafía y no abusar del corrector. Revisa las veces que sea necesario el examen, puede que haya algún error ortográfico o de contenido que se te haya pasado por alto. Y muy importante, nunca pongas tu nombre ni firmes el examen, pues quedaría invalidado automáticamente. Bien, pues esto es todo. Esperamos que este vídeo te haya ayudado a conocer tu cuadernillo de respuestas. Muchísima suerte en la EBAU y nos vemos pronto en la Universidad de Extremadura.